Aumentando las dudas, el ilegítimo fiscal venezolano se contradijo en su versión sobre el presunto suicidio del diputado opositor Fernando Albán. Alejandro Marcano Santelli amplía. El ilegal fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente cambia la versión y dice ahora que Albán no se lanzó desde el baño. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño. Su nerviosa e inconsistente versión aumenta la certeza sobre la responsabilidad directa del régimen en este asesinato. Al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo. Del piso 10 de la sede del Sevín en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Con el paso de las horas, hasta los más escépticos parecen convencerse de que el apresado y el fallecido opositor fue torturado, murió y luego fue lanzado por la ventana. Nosotros seguimos negando esa versión por cuanto hay muchos indicios, muchas evidencias que dicen todo lo contrario, más la forma oscura como se ha ventilado el proceso. Los hechos también han elevado la presión nacional e internacional sobre Maduro. El vicepresidente estadounidense Mike Pence y la portavoz de la Casa Blanca Sarah Saunders en un comunicado condenaron la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal Albán. La Iglesia Católica ha hecho lo propio. Lo importante es que el episcopado venezolano se ha pronunciado con fuerza y con toda claridad sobre la necesidad de que haya una investigación imparcial sobre la violenta, inexplicable y trágica muerte del concejal Fernando Albán. El régimen venezolano, según informó el ilegítimo fiscal general Tarek William Saab, aseguró estar estudiando 1.272 notas de voz y de audio que fue encontrado en el celular de Fernando Albán, que revelarán datos de la investigación que se está haciendo sobre el magnicidio y que hace temer a los opositores que sean editados y manipulados para victimizar a otros opositores, tal como reveló Albán a sus abogados antes de su muerte. Contó que lo estaban presionando para incriminar a toda una cantidad de gente con el tema del magnicidio y hoy vemos el resultado de eso. Ya el cuerpo de Albán reposa en un cementerio capitalino tras una caminata de 15 kilómetros con la que fue despedido el opositor con la primera gran marcha opositora en casi un año. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.